hola que tal mis amigos muy buenos días tengan ustedes en primer lugar les quiero dar las gracias porque a través de que han ido viendo mis vídeos estoy subiendo este otro vídeo que voy a hacer como hacer el círculo de para una jardinera para ponerse alrededor de una planta redonda miren y esos son puras puras moldes de plástico que son reusables los pueden usar varias veces no cuesta mucho es más fácil hacer los círculos y no tienen que tener más no tienen que tener nada solo unas cuantas herramientas que ahorita les voy a mostrar así es que vamos a empezar como no quiero para hacer las divisiones miren para hacer las divisiones del círculo sólo cortamos un pedazo de plástico y se lo ponemos a la medida y con eso va a aguantar para qué para que salgan las divisiones de para que sean cinco cuadros aquí usted le puede poner cuatro o los que quieran yo sólo opté por ponerle cinco les voy a enseñar como la forma más rápida y fácil quisiera explicarles más pero toma mucho tiempo así es que si tienen alguna pregunta cómo se hicieron los círculos como de qué material están hechos sólo sólo dejen su comentario yo se lo responderé así es que vamos a empezar a echarle la mesa a nuestros a nuestros círculos que acabamos de hacer esto es sólo una parte que vamos a hacer necesitamos batir varias veces mezcla hay que tener cuidado ahí con las con las divisiones porque ya no tiene que ponerle un poquito de los dos lados para que no se caiga aquí ahora le ponemos de este lado y ya va a quedar resistente este pedazo de de plástico que nos está dividiendo nuestra yo subí otro vídeo de cómo hacerlos con la máquina pero en caso de que la máquina sea muy rara para comprarla pues esta es otra manera más fácil y más económica este ya ha quedado lleno así es que ahí está quedando el círculo amigos seguimos llenando mis amigos nuestra curva para nuestro círculo para yo encontré que con él de esta manera me quedan me quedan bien los círculos y se ven bonitos ahora necesito algo con que golpearla esta cosa necesito golpearla para que quede bien un rellenito mi círculo si no lo pego el círculo puede quedar con varios huecos y uno no quiere que nuestro trabajo quede bonito recuerde golpearle bien bien para que quede relleno nuestro círculo por dentro y por fuera por dentro no es muy necesario no es muy necesario usted puede agarrar con un martillo y pegarle yo solo que a la hora no encontré mi martillo y tuve que pegarle con esta cosa pero mientras quede bien rellenito no importa con lo que le pegue pero es recomendable que usted le pegue con un martillo chiquillo ya que le pegamos bien necesitamos asegurarnos que quede bien relleno arriba tiene que quedar bien rellenito para que se vea que nosotros hacemos trabajo de calidad también por les digo que les quiero dar las gracias a los que han visto mis videos porque eso me alienta a seguir haciendo más videos y lo vamos a ir terminando porque luego le vamos a hacer unas figuritas arriba las figuritas que le vamos a hacer va a ser el diseño que va a quedar arriba del lado de arriba bueno mis amigos aquí hemos acabado de alisar nuestro círculo depende del clima como usted verdad ahorita vamos a esperar unos 20 minutos y vamos a pasarle nuestro orillero aquí para que quede bonito el círculo que quede que se vea bonito y ese va a ser el siguiente paso y hacer las figuras pero tenemos que esperar a que saque un poquito así es como nos ha quedado por mientras pero vamos a continuar con el siguiente paso ahora viene la siguiente parte mis amigos ahora vamos a hacerle vamos a hacerle con nuestro con nuestro este orillero lo vamos a hacer alrededor para que nos quede un poquito más más lisa nuestra curva y se vea como no quede el filo del eso y solo con esto y solo con esto el pedazo de plástico y un rodillo y el y el el release con eso vamos a hacer nuestras figuras las figuras que nosotros quiéramos vamos a ponerle a nuestra curvita así es que vamos a empezar es un poco difícil no es tan sencillo como parece pero al último nosotros vamos a a ver estos es es un poco difícil pero quedan bonitos se ven bonitos nuestros curvos cuando con nuestras jardineras cuando ya está listo aquí tenemos que hacerle un poco también para que ahí es donde van a ser las divisiones las divisiones del del círculo agarro un poquito de esto para que no me quede tan feo como quiera ahorita le voy a echar el polvo y va a volver a a ver si viene este es el paso número 2 ya casi estamos terminando de de hacer nuestra con el orillerito esto y tenemos que hacerlo de fuerza para que para que no nos quede el filito del bueno es opcional si usted no quiere hacérselo pues no se lo puede hacer pero no me gusta que quede este el el filo el bordo me gusta que quede así medio redondito para que no se le vea mucho el el filito este es el el paso para mi es el mas complicado porque tengo que estar no me gusta estar haciendo esto casi pero o sea con el orillero me encanta trabajar siempre descubrir algo nuevo que puede hacer con el cemento pero así está quedando este es el paso miren estos son los plásticos que le pusimos esto va a ser la división que va a dividir cada cuadro cada cuadro así es que ahora viene el paso número 2 con este con este rodillo nosotros le vamos a hacer nuestras propias figuras aquí como queramos aquí a nuestra a nuestra curvita ese diseño se lo puede hacer a usted mismo o sea como le guste hacerlo lo quiere para allá lo quiere ustedes diseñen eche su mente a a trabajar y diseñenlo como a usted le guste es lo que yo hago y y me ha dado resultados porque me gusta como quedan mis cosas así es que ahora le procedemos a echarle el release este es un para que no se pegue el plástico que le voy a poner arriba ahorita este nomás es como algo para que no se pegue y este se llama este release en polvo eso lo encuentran en internet lo encuentran en las tiendas de repente lo venden en las tiendas también lo venden en líquido a mi me gusta usar este porque queda un diferente cuando queda bonito pues el color el color este terracota y este color de release charcoal me gusta como se ve ahí vamos vamos a echarle a todo nuestro ok ya hemos terminado ahora con mi plástico le voy a hacer esto va a ser como para que se vea como si fuera piedrita o algo que tuviera arriba o sea algo más diferente para que no se vea nomás y esto lo vamos a aplastar así tiene que quedar la figurita que quede con el plástico que le pongamos se va a dar bonita cuando cuando ya esté este seca ya cuando la hayamos luego les voy a subir el video para que vean como quedó nuestra a toda nuestra nuestra nuestro círculo debemos de poner pasarle esto les voy a subir el video para después la continuación del otro video para que vean como quedó nuestra nuestro círculo y solo no estamos usando muchas cosas solo un plástico y un rodillo y el y el y el y el 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 release ahora con esto nosotros nosotros vamos a diseñar nuestro nuestro propio estilo yo opté por hacerle unos algo así nomás que se vea usted puede hacerle del modo que usted quiera a mi me gustó esto este estilo usted echa a volar su imaginación y hágale como usted mejor le guste al cabo que se trata de aprender de uno así así le tienen que quedar sus sus figuras no es no es ok pues seguimos haciéndole nuestros diseños a nuestras curvas o a nuestros círculos como usted los quiera llamar usted usted inventa su propia manera como le gustaría a usted mirar esto puede hacerle un triángulo o sea lo que usted quiera pero yo opté por hacerle esto un poco más onditos para que se vea más para que se vea bonito así es bien bien mis amigos esto ha sido todo por por hoy este es el el video que que les que les estoy enseñando como hacer el círculo con con formas de plástico estas formas son flexibles plástico flexible para que no se quiebre para el plástico que se trabaja fácilmente usted puede hacer un corazón puede hacer lo que usted quiera esta es una manera fácil de hacer estos círculos no lleva mucho y usted puede rehusarlos esto ya está al molde ya puede rehusarlo después y hacer los círculos que usted quiera gracias por ver mi video y si te gustó el video suscríbete a mi canal para que yo siga poder así seguir haciendo videos y saber que estoy ayudando en algo para las personas para que aprendan algo bien pues amigos si les gustó el video suscríbanse y hasta la próxima más